El 27 de octubre del 31 de julio, es decir, de mañana a martes a este próximo sábado. En esta ocasión, para agilizar también la fluidez, tener mayor fluidez, se va a convocar por edades, así que el día de mañana estaremos convocando a los jóvenes de 18 a 21 años para iniciar. Los demás días van a ser de esta manera. Miércoles convocamos a los jóvenes de 22 a 26 años, el jueves 29 de julio de 27 a 31, el día viernes convocamos a los jóvenes de 32 a 36 y el día sábado a los jóvenes de 37 a 39 años y además también la gente que haya quedado rezagada. Pfizer, primera dosis de la Pfizer.